Así estoy harta. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Tere Vale. Estamos aquí, como siempre, en Atípical TV. Y bueno, pues en Valle de Lágrimas. Y de veras que sí tenemos una que otra razón para llorar. Pero no, más bien lo que hay que hacer es luchar y seguir adelante. Y echarle ganas a la vida que siempre es complicada. Y el día de hoy vamos a tener un programa que yo creo que les va a resultar interesante. Porque vamos a hablar de la situación que está viviendo en el Poder Judicial. Vamos a hablar de las consecuencias graves, creo yo, para México. Pues de esta cerrazón del presidente López Obrador y también de la señora Claudia Sheinbaum. En el sentido de no medir las consecuencias que puede tener esto para nuestro país. Y me da muchísimo gusto que vuelva a estar con nosotros Patricia Aguayo. Ella es vocera de los trabajadores del Poder Judicial. Bueno, Pati, ya me imagino qué días tan complicados han estado viviendo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Pues estamos, por el momento estamos. Sí. Estamos, Tere. Con una honda preocupación acerca de esta insistencia de poner un poder judicial a modo, en una clara vulneración a la división de poderes de este país. Y que es un ejercicio que el presidente de la República ha intentado llevar a cabo desde que llegó al poder, en un ánimo y en una ansia de tener un poder absoluto, como ya lo tiene con la Cámara de Senadores, con la Cámara de Diputados, en el Ejecutivo, que ahora ya tiene una heredera. Y que la idea es seguir sobre esa línea de lograr un poder absoluto. Intentó hacerlo desde que llegó a su mandato. Que en un momento inicial tuvo choque, tuvo choque con la Corte, porque cuando llegó estaba de presidente el ministro Luis María Aguilar, quien no cedió absolutamente a sus pretensiones. Bueno, y de quien hoy dijo, en la mañanera de hoy, que es uno de los más peligrosos. Exactamente. Es lo que es la opinión de él. ¿Y por qué es ese comentario? Justo por eso, porque no cedió a sus pretensiones inicialmente, cuando él llegó al poder. Y el señor ministro Luis María Aguilar era presidente de la Corte en aquel entonces. Por supuesto que tuvo después a un ministro a modo, presidente de la Corte, que ya sabemos perfectamente que el señor Saldívar estuvo en complicidad constante con López Obrador durante toda su gestión como presidente de la Corte, que el propio presidente lo ha expuesto en su mañanera y que ha salido a la luz, no solamente a través de la denuncia anónima que se ha presentado en contra de este personaje, sino también a través de múltiples denuncias que han presentado jueces y magistrados a los que obligó, a los que presionó, presionó prácticamente para que hicieran lo que él quería. Bueno, pero pues imagínate, el propio presidente, Patricia, recordemos, que lo dijo en una mañanera. O sea, esto no es un falso que se está levantando o se infiere. No, lo dijo. Él lo dijo, él lo dijo. Y oye exactamente quién está detrás de esta reforma al Poder Judicial. Evidentemente ese señor Saldívar. Claro. Es como si quisieras hacer una reforma para el control del narcotráfico y pusieras de dirigente de esa reforma al Chapo Guzmán. Pues que conoce todo. O a Caro Quintero o al Mencho, ¿no? Entonces es un absurdo, para empezar, es un absurdo que hayan puesto a este señor. Pero fíjate que no, Pati, en la lógica de López Obrador, yo creo que es el mejor personaje posible. O sea, es un hombre cuya ambición lo ha llevado pues a brincarse todos los principios, toda la parte ética de su trabajo. Ojo, imagínate para un abogado llegar a ser ministro de la Suprema Corte pues se necesita conocimiento, responsabilidad, respeto por la Constitución y este hombre pues se prestó perfectamente. O sea, es muy cómodo. Es el ministro cómodo, yo diría, de López Obrador. Pero bueno, ahorita tenemos más, porque pues acuérdate de la señora Loretta Ortiz, acuérdate de Yasmín Esquivel y bueno, la señora Lenia Batres, ¿verdad? La ministra del pueblo. Imagínate, me preocupa muchísimo pues que, digamos, este sea el nivel que vamos a tener en todo el Poder Judicial, en los jueces, en los magistrados, en donde no importa la idoneidad, ¿cómo se dice esto? La idoneidad de la persona que llega a trabajar ahí, sino que simplemente pues porque el pueblo dice que votó por tal o cual juez, que puede ese pueblo estar enmascarado de un narcotraficante o de un poder fáctico o de un empresario que le interesa tener jueces a modo y que pues realmente no hay límite para esto que seguramente, desgraciadamente, vamos a ver. ¿Así lo ves? Claro, exactamente. Y aun cuando hayan salido a anunciar con bombo y platillos esta reforma que traen arrastrando desde febrero, bueno, anunciaron un pequeño resumen en febrero del 2024, pero la traen arrastrando desde que inició su sexenio López Obrador. Finalmente, están anunciando que no va a intervenir los partidos políticos como si eso se requiriera, como si no hubiéramos visto una elección presidencial y de muchas gobernaturas que estuvo en manos del crimen organizado, que estuvo en manos de gente con dinero y de ellos mismos. Es que fíjate que es lo que me da mucho miedo, porque yo, crimen organizado, pues podría patrocinar, ayudar, apoyar a un grupo interesante de jueces, de magistrados, pues para que respondieran a mis intereses. Y eso es lo que seguramente va a pasar. Ahora, uno de los argumentos más relevantes que expone el presidente es que se ha politizado el Poder Judicial de la Federación. Con esta reforma se va a politizar más, muchísimo más, por supuesto. Entonces, ¿hacia dónde quiere dirigir al Poder Judicial? Ahora, ¿quiere jueces y magistrados intachables, verticales, de una línea como hoy lo son? ¿Qué ocurre en otras instituciones? Forman a sus candidatos, ¿no? A ver, te voy a poner un ejemplo así bien claro, bien clarito. Con el gran apoyo y gran solvencia moral que se tiene del Ejército, del Ejército Tere. ¡Qué miedo! ¿Cómo forman a sus generales? No los eligen por voto popular. Ingresan a una escuela militar y se van formando durante toda su vida militar, en estudios, en preparación, en exámenes para ascender a los grados inmediatos superiores. Y para llegar al puesto de general, tú no te imaginas todo lo que les revisan en el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Le revisan todo su currículum y todo su régimen de vida. ¿Y por qué no se puede trasladar ese muy buen ejemplo a un Poder Judicial? Porque nosotros hoy tenemos, dentro del Poder Judicial, una escuela judicial en donde tenemos una carrera judicial. Claro. Mira, yo te voy a dar mi ejemplo. No puedo hablar de los demás, pero puedo hablar de mi ejemplo. Yo ingresé al Poder Judicial en el 1999, ¿sí? Y desde que ingresé, he estado haciendo cursos, capacitaciones, especialidades. O sea, si yo te enseñara ahorita mi currículum, o sea, no me lo crees, vas a decir, es falso. No es falso, Tere. En el Poder Judicial nos exigen estarnos preparando y capacitando y tomando cursos y actualizaciones, maestrías, hasta doctorados. Pero fíjate, Pati, es como si tú quisieras poner a votación quién te opera de la vesícula. O sea, a ver, que el pueblo decida, pues, qué persona es capaz de quitarme un riñón. Entonces, pues, a ver, ¿y ustedes qué opinan? Oye, pero si no se trata de eso, se trata de que sea médico, de que sea cirujano, de que sea nefrólogo, que tenga la especialidad del conocimiento. Pues, es igualito. Ahora, Pati, mira, yo creo que la trampa está muy bien armada. Y te voy a decir por qué. Porque claro que habría que reforzar, agilizar, modernizar al Poder Judicial. Digo, evidentemente hay muchas cosas que mejorar dentro del Poder Judicial. Lo vemos con que la justicia a veces no es tan rápida, tan expedita como quisiéramos. Pero me parece que lo que está tratando de hacer este señor y su heredera, como tú le dices, yo le diría tantito más feo, su súbdita yo diría, pues es cortar de plano y disque volver a empezar, pero sin ningún criterio de calidad, sin ningún criterio de competitividad, ¿me entiendes? Entonces, de competencia. Entonces, me parece muy grave. Ahora, de que hay cosas que mejorar, yo creo que sí hay muchas cosas que mejorar. Claro que sí, hay muchísimas cosas que mejorar. Pero mira, el punto fundamental, y acabas de dar al clavo ahorita con el tema de la impartición de justicia de manera expedita, de forma rápida. Eso no depende del Poder Judicial, Tere. Te voy a explicar. Los operadores jurídicos que elaboramos en el Poder Judicial nos tenemos que ceñir a los mandatos constitucionales y acatar las disposiciones legales que nos dan tiempos, plazos procesales, que nos dan oportunidad para el desahogo de pruebas que van presentando las partes, inclusive en juicios de amparo, indirecto o indirecto o no. Y todos esos plazos se tienen que cumplir, porque así están establecidos en las leyes, a las que nos tenemos que ceñir en nuestra actuación. Entonces, no es reforma al Poder Judicial. Reformen sus leyes. Reformen esos mandatos legales que nosotros tenemos que seguir. Y nosotros los seguiremos. Pero mira, Pati, yo creo que, por eso te decía que la trampa está muy bien puesta, porque si tú, si no eres un conocedor del tema, sales y le preguntas a la gente, oiga, ¿usted cree que puede mejorar la impartición de justicia en México? Pues la mayoría te va a decir que sí, que claro que puede mejorar, pero creo que aquí, como al modo López Obradorista, pues no se trata de mejorar, se trata de hacer a modo. Claro. De eso es de lo que se trata. Y me da muchísimo gusto que esté ya aquí con nosotros el diputado Jorge Triana. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Muy bien, muchas gracias. Quería tener con el gusto de platicar con ustedes. Pues aquí Pati Aguayo, que es la vocera del Poder Judicial y que seguramente ustedes ya se conocen. Pues hablando, Jorge, de lo que estamos viviendo, digo, es nada más una probadita de la cantidad de problemas que estamos viendo que se desencadenan a partir de este pasado 2 de junio. Pero nos gustaría mucho tener una primera lectura tuya de este problema, un grave problema, creo yo. Pues mira, yo creo que hay que hablar de lo general a lo particular. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Hay una tensión que se ve claramente, aunque digan lo contrario, entre la posición que guarda Claudia Sheinbaum y el presidente de la República. El presidente de la República no quiere perder la oportunidad de irse sin dejar sembradas sus reformas, y hablo en plural, reformas, sus reformas dicen estructurales, pero todas son unas reformas que tienen una clara intencionalidad de venganza, de tomar revancha sobre cosas que no le gustan, o que no le dejaron maniobrar como él hubiera querido a lo largo del sexenio. Recordemos que, bueno, por supuesto, su principal obsesión es el Poder Judicial, en primera instancia, pero también ha propuesto eliminar órganos constitucionales autónomos, también ha propuesto modificar sustancialmente al Instituto Nacional Electoral, los órganos electorales, eliminar los tribunales electorales, para empezar, lo ha propuesto también. Vaya, ha propuesto eliminar todo contrapeso que implique el que él pierda un poquito de poder. Y bueno, pues parece que en este regateo que implica el imponer en el mes de septiembre, a lo largo del mes de septiembre, cuando se junten dos circunstancias, que es el que él sea presidente y haya una mayoría calificada en el Congreso, pues que provocó incluso que se cayeran los mercados, que provocó incluso que se pusieran nerviosos los inversionistas, que el superpeso dejara de ser superpeso, ni nada más lo que no sucedió en todo el sexenio, gracias al Poder Judicial, ¿no?, en primera instancia, pues lo estamos viendo en este momento, pero en este regateo, en la negociación, pues el irreductible del presidente, y lo dijo hoy mismo, es la reforma al Poder Judicial. Así es. Y no le vamos a quitar ni una coma, como ha sido la constante a lo largo del sexenio, y esto forma parte de una espiral de confrontación que inició el presidente desde el día uno del sexenio. Es lo que acaba de platicarnos ahorita Pati Aguayo, y no puedo estar más de acuerdo con ella. Pero mira, yo no veo ninguna diferencia entre la propuesta de López Obrador y la propuesta de Claudia Sheinbaum. Yo creo que lo único que está haciendo esta señora es presentarlo de una manera más linda. Ay, no, yo soy linda. Vamos a hacer una consulta, vamos a hacer el parlamento abierto, y luego puro atole con el dedo. Y luego, digo, leía hoy, justo me acordé de esto, de atole con el dedo, por un artículo que aparece hoy en el Universal de Jorge Castañeda, y yo no puedo estar más de acuerdo. Yo no creo que realmente haya, en serio, la voluntad por parte del nuevo gobierno pues de moderar, de, digamos, hacer menos terrible la reforma del Poder Judicial. Yo así lo creo. No sé, Pati, tú cómo lo ves. A lo mejor yo soy re pesimista. No, no, no. Realista. Realista, más bien, y objetiva. Y muy atinadamente lo acaba de decir Jorge. Es una conducta revanchista. Es una conducta vengativa. A él, al presidente, lo único que le interesa es cortarle la cabeza a quien no accedió a sus pretensiones, a sus intereses. Y la primera se llama Norma Piña. ¿Sí? Y es lo que quiere. Junto con Luis María Aguilar, junto con Pérez Dayán, junto con todos los demás ministros, inclusive los que él puso, Alcántara, Margarita Ríos Farjad, porque los puso y no se alinearon. Bueno, con excepción de las tres fantásticas, Loretta, Ortiz, Yasmin, y Lenia Batres, ¿no? Ellas sí. Que sí han seguido el librito del maestrito, ¿no? Pero todos los demás, la espada de Democles está lista y afilada para cortar cabezas. Bueno, y ahora, Jorge, pues mira, yo esto de que se va a hacer una consulta y que el Parlamento Abierto, estamos totalmente indefensos. No, no, a ver, Tere, el Parlamento Abierto ya se hizo. Pues sí. Ya se hizo dos veces, porque es la tercera vez que presentan esta iniciativa. O sea, es una locura lo que están diciendo. También se hizo un Parlamento Abierto para la reforma a la industria eléctrica, la famosa ley Bartlett, y la quisieron imponer aún cuando las conclusiones del Parlamento Abierto pues eran con una marcada tendencia hacia el no hacia esa reforma. Y aquí los especialistas en el tema, ¿dónde vamos a encontrar un especialista en el tema fuera del ministro Saldívar que vaya a estar de acuerdo con esta propuesta? Cualquier abogado con tres dedos de frente, cualquier pasante de derecho, cualquier estudiante de derecho de primer semestre, puede entender que esto es un despropósito enorme. Pero fíjate que el asunto es que ella viene como la salvadora. No, es que yo estoy dispuesta al diálogo. Es que vamos a oír a los abogados, a las facultades de derecho, pero yo no le creo nada. ¿Qué va a oír? Ella dice que va a escuchar a las barras de abogados y a las facultades, etcétera, y el presidente hoy dijo que es irresistible su propuesta. A ver, entonces, yo lo que he venido manejando en este análisis que hay que hacer de este periodo de transición acelerado que empezó al segundo uno, después del día 2 de junio, es que Claudia Sheinbaum tiene que tomar una decisión sobre qué papel quiere jugar aquí. Pero ya la tomó, porque yo digo que ya la tomó. Yo también lo creo, pero la alternativa, aquí es como la película de Matrix, a ver, tienes una pastillita azul, tienes una pastillita roja y tienes que decidir qué camino sigues. Claudia Sheinbaum tiene que decidir si quiere ser Angela Merkel o quiere ser Dilma Rousseff, así de simple, con las trayectorias y desenlaces que implica cada una de estas partes y la prueba de fuego es esta. A ver, ¿qué es lo que creo? Evidentemente a Claudia Sheinbaum no le conviene empezar con una crisis económica el sexenio. De por sí le tiene activada una mina de fragmentación el presidente por el déficit fiscal con el que se comienza. Y además con este nerviosismo bursátil y demás que se está dando, pues ella lo quiere evitar. Esta reunión que tuvieron antier, no me acuerdo qué día tuvieron, que comieron, no sé qué, que hasta hubo un monero de estos desagradables oficialistas que pusieron ahí la cabeza de la ministra Piña y como si estuvieran el plan C, C de cena, como si fueran a cenar la cabeza, ha sido una apología de la violencia hasta del feminicidio de una manera muy lamentable y grotesca. Pero en esa reunión estoy convencido de que el presidente le dijo, quiero que salga la reforma al poder judicial, me eliminas órganos autónomos, me desapareces al INE y yo en una de esas hasta me apruebas que haya reelección. no reelección, sino que pueda un presidente que ya estaba en funciones regresar al cargo. Y en el regateo lo que quedó fue la reforma al poder judicial que va a pagar los platos rotos. Es la impresión que a mí me da. Lo otro es terrible, lo de la reelección, lo veo imposible porque lo veo cada vez más cansado, más enfermo, más viejo. En fin, creo que ya no da porque si no ya lo hubiera hecho. Pero bueno, yo creo que no hace falta que se reelija. Simplemente contener pues a una persona a su servicio que lleve a cabo todos sus planes pero que tenga una mejor salud pues ya la hizo. Y con un agregado, con el chantaje por delante seguramente porque hay que recordar que también propuso una reforma constitucional para bajar el umbral de firmas requeridas para poder enderezar o activar el mecanismo de revocación del mandato. Lo cual es ponerle una pistola en la sien de manera figurada por supuesto a Claudia Sheinbaum. Sí, en fin, pero ella sabía muy bien porque ya está grandecita pues en qué se estaba metiendo. Eso yo lo creo totalmente. Ahora, vamos a las consecuencias de esto que ustedes me han ayudado tanto a dibujar para las personas que nos ven. A ver, Pati, en lo interno ¿qué quiere decir? ¿Se va a despedir el año entrante a todos los jueces? Es lo que proponen. ¿De acuerdo la reforma? Sí. ¿Sería así? En estricto sentido. En estricto sentido. O sea, ¿y de qué tamaño se vuelve el problema? Imagínate el tamaño y además lo tenemos que traducir a recursos económicos porque todo cuesta, Tere, todo cuesta. En México hay mil, aproximadamente mil seiscientos jueces entre magistrados y jueces. Ahora, imagínate tú que llegado el día de las elecciones o de las propuestas van a ser una terna de diez del ejecutivo, de diez del legislativo, del diez del judicial. Ahora, multiplícalo por los mil seiscientos y tantos. ¿Sí? Ahora, dile a la gente que vote por el que se escoja. ¿Qué sabe la gente del poder judicial? No, pues nada, es como lo que te decía. No tiene idea. Y no tienen ni idea de quiénes son los jueces y los magistrados y quiénes son buenos y quiénes son malos y quiénes están preparados o quiénes no lo están. Pero a ver, Pati, una pregunta. Todos los litigios y aquí Jorge Triana es un abogado muy destacado, diputado, en fin. Contéstenme esto. Todo lo que esté en curso, no sé, a lo mejor yo llevo cinco años o tres en un litigio para ver si gano lo que sea, este, la custodia de mi hija o un negocio en un tema mercantil o comercial o lo que sea. Y eso que, ahora, a los nuevos jueces se les entrega eso y hay que volver a empezar porque no van a conocer nada de eso. Mira, para empezar hay un stand-by de 60 días que según esto para que hagan su promoción. De sus propuestas. ¿Qué propuestas van a tener? La propuesta es defender la ley y punto, ¿no? Claro. ¿Qué propuesta va a tener un juez, un magistrado? Vota por mí porque yo te voy a conceder el amparo si violaste a tu hija. O sea, por favor, ¿no? ¿Qué propuestas de campaña va a haber en este galimatías que se está formando? Es un absurdo. Y además, dejan de funcionar 60 días para irse a sus campañas y ¿qué va a pasar con los asuntos que están ahí vivos en sus órganos, en sus juzgados? Pero probablemente pueda seguirse un trámite con los secretarios, con la gente que estemos ahí en los órganos, ¿sí? Pero cuando se elijan a los nuevos jueces, es todo un procedimiento también. Pero a ver, Pati, entonces, yo ya soy el nuevo juez electo por el pueblo bueno y sabio. Y llego y tú me entregas, Jorge, pues el expediente del litigio que yo tengo. y para que le vuelvan a agarrar la onda y sepan en dónde van y qué consecuencias puede tener eso. Imagínatelo, imagínatelo, porque nada de eso está escrito, ¿eh? Nada de eso está escrito. No, no hay reglas. No hay reglas. Es una reforma muy general. Yo me imagino y me estoy imaginando, que se tendrá que hacer una suerte de reglamento como para esta parte o hacer una ley reglamentaria. No lo sé. Habrá que estudiarlo. La verdad es que no saben ni cómo empezar. No saben ni por dónde entrarle al tema. No tienen... Esto va a traer una serie de consecuencias. Incluso le va a restar certeza a cualquier persona que busque justicia. Sí. Este ejemplo. un pleito laboral, porque ahora también forman parte del poder judicial, un tema que tiene que ver con lo familiar, con lo mercantil, etcétera, cualquier asunto. Bueno, mi asunto se perdió en la transición entre un juez y otro, ¿no? Entre una sala y otra, entre que salía o entraba un ministro y entonces, bueno, pues nos vamos a quedar sin nada, ¿no? Y aparte con la amenaza velada de que tenemos interrumpido, por ejemplo, este asunto que lastima el juicio de amparo, que se acaba de aprobar y que lo tenemos en stand-by también, ¿no? Sí, porque, a ver, primero es lo interno, que yo veo que eso traería un congestionamiento terrible, pues de todos los litigios que van caminando, ¿sí? si de por sí la queja es que es lenta la administración de justicia, pues ahora imagínate con cambiarlos a todos otra vez. A ver, ayer le preguntaba yo a un académico conocedor de estos temas, porque yo pensé que también en los estados iban todos los jueces para afuera, pero como es una federación, no van todos los jueces para afuera. Van hasta los de los poderes locales. No, porque es una federación, a ver, explíquenme eso, porque yo no le entiendo, Jorge, de veras no le entiendo bien, en serio. A ver, sí habla de todos los jueces, sí habla de absolutamente todos. Pero ayer lo que me decía el doctor es no porque... Litigable, digamos, esto es perfectamente litigable y de lo que están hablando es simplemente de jueces y magistrados federales en este momento, porque saben que está muy endeble la parte de los... Pero mira, a ver, ya tienen el control de 25 legislaturas locales, ¿sí? ¿Por qué no aprovechar toda esta energía en lugar de querer inventar cosas que seríamos el único país de la OCDE que tuviera un esquema similar al que estamos viendo? ¿Por qué no meterse a fondo para reformar el poder judicial en los estados? Claro. Que ahí el poder judicial en muchos estados sí está penetrado por los tentáculos del poder del gobernador en turno, del narco, por los poderes fácticos en los estados, ahí hay muchos vicios que ya desaparecieron a nivel federal. O sea, me parece que estamos haciendo las cosas al revés. Pero fíjate, porque yo estoy totalmente de acuerdo con Patti, digo, después de mi ignorancia que mostré ayer en el sentido de que no, supuestamente, nomás se van los jueces federales, pero yo creo, Patti, justo por lo que decía el diputado Triana, pues que está muy fácil que ellos puedan hacer que no solo sean los federales, sino los locales. Tienen toda la fuerza. Habría que hacer una pequeña reforma constitucional para lograr eso, porque yo sí creo que la presión es tan fuerte y lo tienen todo, es que lo tienen todo. Mayoría legislativa calificada, al menos en la Cámara de Diputados, los gobernadores de su propio partido, cualquier cosa que eso sea. O sea, el constituyente permanente con las legislaturas locales. Sin embargo, aquí hay que aclarar un punto fino muy importante, Terry, muy importante. todo ese retraso y tardanza en la solución de los juicios no es en el Poder Judicial de la Federación, es en el Poder Judicial de los estados locales. Y te voy a explicar por qué es ahí esa tardanza, porque ahí es en donde se tienen que observar ciertos requisitos y plazos procesales y que se les tiene que dar sus derechos a todas las partes que intervienen en esos juicios que son la primera instancia, la primera instancia. El Poder Judicial solo resuelve juicios de amparo, amparo indirecto o amparo directo, pero una vez que se resolvió la instancia de primera instancia, la materia común, dependiendo de los juicios y de los delitos o de las acciones que se tomen en esos juicios iniciales, el Poder Judicial no ve estos. Ok. Solamente ve amparo, que es un recurso extraordinario de defensa y es la última instancia jurídica de todos los gobernados de México. Lo que ve es lo que se llama la casación, el amparo, acciones de inconstitucionalidad, que llegan por supuesto a la corte, controversias constitucionales, segunda instancia en estos juicios, etcétera, o... Y lo otro es lo local. Lo demás... Es lo local. Cae en lo local totalmente. También puede ser que sean asuntos que tengan que ver con disposiciones federales, violaciones a disposiciones federales, normatividad, el Código Penal Federal, etcétera. De verdad que son contados los casos. Pero aquí el punto es, por eso decía yo, mejor métanse a los poderes judiciales a nivel local. Aquí tocamos intereses interesantes. A ver, yo nada más quiero decir, yo ya fui diputado local aquí en la Ciudad de México, a mí me tocó ver como una ministra de la Suprema Corte en funciones en este momento, una que está acusada de plagiaria, puso a prácticamente todos los jueces y magistrados posibles en la Ciudad de México. Le responden a ella directa. Bueno, por eso no ha procedido su caso de plagio, porque lo están cuidando en el Poder Judicial a nivel local. Entonces, yo no sé hasta qué punto va a protestar y este es un caso, pero en otro caso va a protestar un gobernador, en otro caso va a protestar un senador, alguien que tenga intereses allá adentro, porque yo quiero que se reforme el Poder Judicial, pero en los bueyes de mi compadre, no más para allá, de este lado ya no. Ahora, estamos hablando aquí pues de lo que nos afecta a nosotros como ciudadanos, digamos, ¿sí? ahora, ¿qué va a pasar con una gran empresa que de pronto llega a México, hace una inversión importante, una inversión productiva, quiere poner una fábrica o no sé qué, y resulta pues que a la mera hora pues el gobierno cambia las circunstancias y no tiene certidumbre de que ese acuerdo que firmó se va a respetar y se ampara. ¿Eso va a funcionar ahora con esto nuevo? Acabas de poner la película de la inestabilidad del peso en este momento y del nerviosismo internacional hacia México. Ese es el origen del problema. Pero fíjense, a mí me preocupa menos lo del peso que esto, porque esto sí puede ser un problema que da tremendamente recordable. En la última semana del último period ordinario de sesiones de esta legislatura nos recetaron una reforma en materia de amparo que precisamente lo que evitaba es que los jueces pudieran hacer extensivo por así decirlo en términos coloquiales, en términos ya no las resoluciones en materia de amparo. Y esto ya lo frenó el propio Poder Judicial porque evidentemente empezaron a llegar los juicios de amparo y seguramente esto va a llegar también al Pleno de la Corte y lo va a expulsar del orden jurídico, porque es un sinsentido. Bueno, pues con esto que estamos viendo, fíjate nada más el cóctel de infortunios que estamos viendo. Esta reforma al Poder Judicial que el presidente está muy decidido y también la presidenta electa están muy decididos a que vaya para adelante y además el relevo que vamos a tener en la Suprema Corte que está pendiente que es el mes de noviembre, ¿verdad? Sí, cuando sale el mes de noviembre donde sale Luis María Aguilar y va a hacer una propuesta la presidenta de la República y va a suceder lo mismo, va a tener la misma suerte que con la ministra Batres, que le rebotan una terna, le rebotan la otra y después termina designando y queda una más y con eso ya no se puede expulsar del orden jurídico nada, sino que tienen efectos individuales nada más estas resoluciones, estas sentencias. Entonces, bueno, imagínate nada más la combinación tan peligrosa que estamos viendo, ahí es donde se pierden las democracias, ahí es donde se pierde la división de poderes, se pierde la certeza para la inversión, ahí es donde se pierde el Estado de Derecho y un país que no tiene Estado de Derecho es un país donde no hay democracia. No, bueno, pero ya no tiene remedio, digo, decían ustedes ahorita, es que ahí viene el cuarto ministro, pues vamos a suponer lo que sea, tiene la mayoría en el poder legislativo, si la Suprema Corte, cualquier cosa que quede de eso, decide, toma un punto de vista que no está de acuerdo con lo que quiere Morena, pues al otro día el poder legislativo cambia la constitución. pero además, mira, te voy a explicar otro punto que se está escapando, a mucha gente se está escapando, esta reforma también lo que propone es eliminar las dos salas de la corte y que solamente funcione en pleno, imagínate el rezago, además funcionan en salas porque son materias especializadas, la segunda sala administrativa y laboral y la primera sala civil y penal. Ahora, quita esa especialidad y llévaselas todas a un pleno con ministras brillantísimas como Leni Abatres que le va a entrar a todo, ¿no? Por supuesto. Claro, claro. Pero ese no es el truco, el truco es que quieren bajar de ocho votos que es la votación máxima a seis votos para que nada más con los que ya tienen Sí, ya. aprueban todo al modo que ellos quieren. Eso es lo peligroso. Pero es que ya ni siquiera, perdón que sea yo aún más pesimista, pero es que ya eso de los ocho votos o los seis votos o lo que sea, pues ya no importa, ya no importa porque si en la Cámara de Senadores obtienen ese 20% de sobre representación y tienen mayoría calificada en la Cámara de Diputados y mayoría en la Cámara de Senadores, a ellos les da igual ya lo que diga la Suprema Corte porque al otro día cambian la Constitución. Eso todavía no está claro qué es lo que va a pasar. Por supuesto es objeto de impugnaciones y va a resolver la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero a ver, supongamos que todo se alinea, que no tienen su sobre representación de 74%, que es lo que quieren. La ley permite 8%, quieren 74% nada más, para que nos demos un día. Ahorita es de 11%, la quieren de 74%, quieren tener el 74% más bien de la Cámara de Diputados. Quieren el 20%. Quieren el 20% adicional, quieren el 74% de las curules, por decirlo. En el Senado ya no obtuvieron esa mayoría calificada, es muy difícil que la vayan a recuperar. En la Cámara de Diputados se va a litigar, suponiendo que todo funcione bien. La diferencia para poder tener esa mayoría calificada va a ser bien poquita. Van a ser de unos cuantos diputados, creo que de 5 senadores, 3, 4, 5 senadores. Pueden salir de compras, salen de compras. Pueden ir de shopping como lo hicieron a principios de este sexenio. Morena y Aliados no tuvieron mayoría calificada, ni en Cámara de Diputados ni en el Senado de la República. Empezaron a sumar legisladores, primero sumaron al Verde, que no los acompañó en la presidencia a Luis apoyaron a MIR. Los sumaron a ellos, empezaron a sumar algunos del PRI, del PAN, a varios del PRD, etcétera, hasta que llegaron a tener mayoría calificada. No la supieron aplicar porque nunca lograron juntar a todos para hacer coro, Pero la tuvieron de manera perniciosa y peligrosa, diría yo. Y ahorita están, ya aprendieron la lección, ya tienen la curva de aprendizaje. Eso es lo verdaderamente grave. Suponiendo que todo saliera bien y que no tuvieran esa mayoría calificada, que la van a tratar de arrebatar con todo, suponiendo que así no sea, van a ir a comprar a tres o cuatro y con eso no basta. Yo por eso les digo que lo que estamos viendo es la muerte del Poder Judicial. Y de la democracia en el país. Y de la democracia, desde luego. A ver, mi querida Dalia, a ver, dinos qué está diciendo el público bonito que, ahora sí que, el público bonito que nos acompaña. Teresita, a ver, vamos muy bien porque ha estado muy activo el chat. Tenemos unas aportaciones y una pregunta para Patricia. Primero, agradecer también a Marta Dávila y Carmen Perales que adquirieron membresías a Típica TV. Muchísimas gracias. Gracias. Maestra Geek también nos manda una aportación. Muchas gracias y comenta, buen día. Siempre un gusto escuchar a Teresa y a sus grandes invitados. Aquí nadie se rinde. Y Francisco me dio la pregunta para la invitada. Ojalá y no, pero si la resolución es negativa para la Suprema Corte, cuentan ustedes con nuestra solidaridad y respeto. La marea rosa los apoyamos, patriotas. Esos son todos los comentarios hasta el momento. Teresita, tenemos 1,600 likes y también recordarles a todos nuestros amigos que las suscripciones son súper importantes. En YouTube ya tenemos 986 mil y estamos muy cerca de lograr el primer millón. Entonces, por favor, denle clic en suscribirse y también no olviden seguirnos en Facebook. Es muy fácil, entran a la página, le dan clic en seguir y listo. Bueno, con Dalia estamos asegurando tener, pero en media hora el millón. Ojalá que le den clic en suscribirse. Una niña muy bonita y aquí está Dalia. Sí, señora. Gracias, Teresita. No, gracias a ti, Dalia. Pues, es que no veo que esto pueda tener salida por el momento. No sé si ustedes tienen algún otro punto de vista. Sé que los trabajadores del Poder Judicial enviaron una carta a la señora Sheinbaum. creo que pues no va a servir para mucho. Es mi impresión personal. Creo que ni le agradeció el apresuramiento a la ministra Piña por reconocer su triunfo. En fin, yo veo, a lo mejor es un poquito más educada, digamos, no es tan rústica, vamos a llamar así como el presidente. pero yo creo que el plan es idéntico, o sea, no creo que se pueda hacer mucho. ¿O qué han pensado los trabajadores? Nosotros estamos trabajando en grupos de análisis, grupos de estudio para presentar propuestas. Sabemos perfectamente que Morena nos va a batear, sabemos que no van a tomar en cuenta si es que acudimos a un tercer parlamento abierto sobre este tema, porque no lo hacen, no lo hacen, Teresita, hemos participado en otros, y te sientan en una mesa con varios actores políticos, escuchan lo que vas a decirles, ya sea que lo digas de viva voz o a través de algún mensaje que leas, hacen una minuta y esa minuta se va a un cajón y nunca la toman en cuenta y sus reformas van sin moversele una cama. Esa instrucción, ¿no? Esa es la instrucción. Finalmente así es. Estamos trabajando por presentar propuestas porque es lo que están pidiendo, están diciendo bueno, es que a lo mejor si hay buenas propuestas se toman en cuenta, sabemos que no las van a hacer, pero cruzados de brazos no nos vamos a quedar y si tenemos que volver a salir a las calles lo vamos a hacer, Teres, porque no nos vamos a quedar inauditos viendo cómo nos pasan por encima. Eso sí no lo vamos a permitir. A ver, Jorge. Y además, mira, con una fachada además muy, 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 de charlatanería, ¿no? De muy, muy falsaria porque cuando, cuando acudes a debates para hablar de este tema solamente hablan de la austeridad en el Poder Judicial y ganan tanto los ministros y dejaron y le impidieron que se descongelaran las cuentas de quién sabe, quién sabe, una serie de cuestiones que no tienen que ver con la esencia de lo que están haciendo que es una venganza vil y vulgar en contra de un contrapeso al poder unipersonal del Ejecutivo que no le gusta y que ha impedido que haga lo que se le pegue la gana. Lo dijo casi textual Pati Alamzarco. Así es, miren, a ver, es que así en una cronología entró el presidente con ese tema de la austeridad, ¿no? Hubo incluso agresiones de sus seguidores a miembros del Poder Judicial, luego vino la presidencia de Saldívar y se calmaron las cosas, pero salió Saldívar, entró la ministra Piña y otra vez empezó la visión agreste del presidente y del gobierno y demás y por eso vienen los apretones presupuestales, el que les quieran extinguir fideicomisos, el que quieran golpear a los trabajadores del Poder Judicial que no son los ministros nada más, son todos los trabajadores del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, una serie de cuestiones donde el presidente está recargando, está anidando pues toda esta ira que ha acumulado durante estos años y que no va a permitir que se vaya, pudo haber sido otra reforma pero el presidente dijo esta es mi prioridad, yo creo que difícilmente va a salir alguna otra, creo que difícilmente y hago votos porque así sea, la desaparición de órganos autónomos, a pesar de que digan que sí van para adelante, yo creo que lo que se negoció fue esto y lo van a concentrar en el Poder Judicial. Yo creo que también lo de los militares, yo creo que es algo que el presidente quiere dejar digamos que bien amarradito. La militarización de la Guardia Nacional, que en la práctica ya existe. Me preocupa lo del INE, desde luego, muchísimo, porque ahí sí sería el otro golpe mortal, digamos, pues para la democracia, pero no sé, Jorge, esto ya va más allá de este tema o tiene que ver todo con todo, como siempre en la vida, pero, pues, ¿qué está pensando el Partido Acción Nacional? O sea, me preocupa también muchísimo que no se haya dado ya la renuncia del PRI, del señor Moreno, del señor Marco Cortés, que no haya un ejercicio de veras de, pues de autocrítica y de propuestas, porque, a ver, cada minuto es un minuto menos para llegar a dentro de tres años y dentro de tres años si trabajáramos de a de veras en serio y todos, habría quizá la posibilidad de una solución. Más grave todavía, Tere, en esta lógica, cada minuto que pasa un minuto menos debía del Poder Judicial. O sea, así de simple de la democracia en este país. Creo que no hay tiempo de hacer esas reflexiones. Bueno, y entonces... Te voy a decir por qué, porque, a ver, esto es rapidísimo. Estamos a día 12 de junio, estamos hablando de que la nueva legislatura entra el 31 de agosto. Es un mes efectivo el que tiene el presidente para operar esto. Afortunadamente, tienen que volver a presentar iniciativas, tienen que volver a sortear todo el proceso legislativo, conformar comisiones en menos de una semana. Les da tiempo para una reforma nada más. no da tiempo para hacer mucho más daño que vaya más allá. Por eso es que creo que esta alianza que fracasó en lo electoral hace 15 días tiene que pervivir en este momento exclusivamente para el tema parlamentario durante el mes de septiembre. Tenemos que concentrarnos en eso y sumar ahora sí a Movimiento Ciudadano que ya dijeron abiertamente que están en contra y bueno, pues poner los tachones por delante porque es algo demasiado grave. Ya sea por dos vías, aquí hay de dos sopas. Una, pues aferrarse a los votos para poder frenarlo en caso de que no haya mayoría calificada, amarrar bien lo que tenemos para que no cuenten con esa solvencia de votación. O número dos, pues también sumarnos a esta resistencia civil ya con acciones de otro tipo porque es demasiado lo que se está jugando. Y lo hacen en este momento porque saben que si dejan correr más tiempo la burbuja crece y también sus bonos democráticos disminuyen. Sí, pero yo también veo mucha lentitud de los partidos políticos. Por supuesto. Hay un deseo de aferrarse, ya están aferrados, ya van a llegar a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, muchos de los dirigentes y yo creo que, bueno, de veras también en una democracia, cuando hay un fracaso tan grande como el del 2 de junio, los dirigentes deberían de renunciar ya, al otro día. Es lo digno, es lo correcto y es lo que hace un demócrata. Absolutamente, acuerdo, pero eso es materia de otra... De otro programa. De otro programa completo para ver las causas y las consecuencias. No, pues aquí tenemos lo que estamos viviendo, en fin, son momentos yo creo que muy, muy difíciles y muy duros pues de ese pequeño reducto de mexicanos que creemos en la democracia porque para mí y se los comparto como psicóloga, a mí me parece que en el fondo, en el fondo lo que hay es una vocación por el autoritarismo. Es algo que nos gusta, que sentimos como que un gobierno así de un macho tóxico, autoritario, pues como que eso está muy bien. Y bueno, pues como los ricos cada vez son más ricos y los pobres se conforman pues con el dinerito que les dan, aunque no haya medicinas, aunque no haya educación. Y la clase media pues... Entonces, yo creo que estamos ahorita en un momento muy complicado, pero bueno, ya no voy a ser tan depresiva, me voy a tomar mis antidepresivos, ya hay de tercera generación, pero a ver Pati, una reflexión final, porque ya se nos está acabando el tema. Sí, la reflexión final es que desgraciadamente el pueblo bueno y sabio no conoce qué es el Poder Judicial, no sabe a qué nos dedicamos y mucho menos saben la consecuencia que puede tener en adelante, no solamente para el Poder Judicial, no estamos luchando por prerrogativas, ni por... estamos luchando por la democracia de México, por seguir manteniendo un país en donde valgan las libertades, en donde valgan los derechos humanos de todas las personas y por seguir teniendo un país que yo no sé si la prosperidad se va a quedar acotada ahora que no hay dinero, porque de verdad hubo una gran inversión en estas campañas electorales que, bueno, imagínate, hicieron un anuncio de que iban a heredar para Claudia Sheinbaum más de 436 mil millones de pesos de los fideicomisos que aún existen, imagínate por dónde van. Bueno, pero todavía faltan dos meses, se lo puede acabar todo, pero media hora, pues cómo no, en el peor de los escenarios, tiene que llegar mordido eso, imagínate, entonces, ese es uno de los temas importantes que tenemos que seguir siendo el dique de contención para amarrarle las manos a los abusivos y esperamos que esas reformas con ayuda de los legisladores tengan también su contrapeso. Jorge, ¿qué sigue frente a esto? Pues mira, yo creo que sí es necesario reflexionar sobre una reforma al poder judicial en muchos aspectos, es perfectible como toda la esfera pública en este país, pero esta reforma en especial es una reforma que está hecha con el ego y con el hígado y no podemos permitirnos que se legisle y que se lleven a cabo actos de autoridad basados en la venganza, en la revancha, en el cobrarse pues alguna deuda de carácter político, cuando los políticos se meten en este tipo de situaciones es cuando los países se vienen al traste y bueno, pues el poder judicial ha sido heroico en este país en estos años porque ha sido el escudo protector de los derechos y las libertades de los ciudadanos, ¿no? Y sin hacer otra cosa más que lo que les corresponde que es la aplicación irrestricta de la ley, que es lo único que tienen que hacer, aquí no hay propuestas de campaña, aquí no hay que yo voy a terminar con tal cuestión, no hay nada, solamente tienen que velar por la ley, solo lo único que tienen que hacer es interpretar la ley y ejecutarla, es lo único que se les está pidiendo, no se les está pidiendo otra cosa, yo me quedo con una frase muy contundente, los juzgadores no tienen por qué responder a los intereses del pueblo, tienen que responder a los intereses de la ley, de la constitución, defender la constitución y hasta ahí llega el asunto, cualquier otra cosa ya es querer contaminar con ingredientes políticos al poder más importante que ha habido en este sector. A ver Dalia, tenías por ahí un par de comentarios, vas amiga. Tenemos dos preguntas más, Gabriela Ruiz pregunta, ¿podrá pedir apoyo internacional? Ya se ha pedido, claro que sí. Y María Muñoa comenta, Jorge, ¿cuál es tu siguiente paso? Te seguimos. Pues el siguiente paso es meternos aquí a frenar todos estos despropósitos tremendos. Respondiendo también sobre la otra pregunta, para que podamos recurrir a organismos internacionales se tienen que agotar los internos. Entonces, lamentablemente tenemos que tener una sentencia definitiva en última instancia de quien sea para poder ir a Washington a presentar algún recurso. Seguramente se va a contemplar el hacerlo. Dos minutos, una pregunta que tiene que ver con cómo nos llega esto directamente. Los organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que no está de acuerdo con la prisión preventiva oficiosa. Y en México la Suprema Corte iba a discutir este tema. Ahorita voy a tratar de explicarlo lo más claramente que pueda. A ver, de acuerdo a lo que yo leí en la Suprema Corte el tema ya ni se va a discutir. se echó al lugar 34, el último, pues porque ¿cómo pa' qué? Porque el presidente López Obrador pues le encanta la prisión preventiva oficiosa. ¿Y qué es eso? A ver, no estoy exagerando, ¿eh? Si yo ahorita como autoridad fiscal sospecho que Jorge Triana cometió un desfalco fiscal por un millón de pesos o por 10 mil millones de dólares, me da igual, yo puedo decir te voy a meter al bote y ahí te quedas. Y después averigua. Pues ya luego averiguamos si eres culpable o no. A ver, eso le puede pasar a usted, a mí, a todos. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esto? Es que no nos damos cuenta de que no es solo no que el dólar, que la certidumbre en la inversión productiva, es que tiene que ver con la seguridad como ciudadanos de todos nosotros. Sí, pues tiene que ver con el acceso a la justicia. Claro. Oye, Tere, muchas cosas. ¿Y tú crees que la gente sabe eso? No, pero es culpa de nosotros, es culpa de nosotros, es parte del trabajo que tendrían que hacer los partidos políticos, los medios de comunicación, los funcionarios. dentro del Poder Judicial. Sí, pero esto lo hemos ido cultivando, porque no hemos sabido explicar, porque no hemos hecho pedagogía, porque no hemos sido capaces de convencer de que esto es algo más que lo que sale en los periódicos. Digo, perdón, pero creo que todos... En el Poder Judicial hemos estado haciendo ejercicios de acercamiento a la ciudadanía y de repente como que te hacen caso y dicen, ah, sí, el Poder Judicial, ¿son los judiciales? Ah, no, son los ministerios públicos. No, 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 entonces es bien difícil explicarle a la gente, pero no puedes educar a la gente y darle un conocimiento amplio en dos meses. No, es que no puedes hacer eso. Esto tiene que ser un trabajo constante. Pero no es para injustos por pecadores, porque ciertamente es que en varios estudios de opinión tienen mala imagen los jueces, por ejemplo, pero porque la gente está acostumbrada a ver la imagen de un juez con quien van en el reclusorio o en un juzgado y demás y es el Poder Judicial a nivel local y le están cargando todo ese costo al Poder Judicial de la Federación, yo insisto, de manera vengativa y rencorosa. Entonces, bueno, están pagando justos por pecadores. Adicionados con los mensajes de odio hacia el Poder Judicial. de todos los días desde que inició este sexenio, mensajes de odio hacia el Poder Judicial. Tú le preguntas a una persona qué opina de un juez o de un magistrado del Poder Judicial. Son unos corruptos, son unos flojos, son unos rateros. Es lo más cómodo. Es la opinión que tienen generalizada. ¿Por qué? Por esos mensajes. Bueno, pues mejor ya vámonos porque aquí la cosa está medio así, pero aquí no nos rendimos y aquí vamos a seguir. También les quiero decir una cosa que para poder interesarnos en temas más complejos, primero tenemos que tener lo mínimo indispensable que es comida. Y creo que mientras seamos tan pobres en este país, en donde haya un número tan importante de personas en la economía informal, en fin, pues tampoco pensemos que vamos a tener ciudadanos suecos, ¿verdad? Porque ahí tienen todo resuelto y sí se pueden dedicar pues a analizar, a estudiar, en fin. Es un problema muy grande. Muy, muy, muy grande. Pero bueno, Jorge está jovencito, tú también, pero a lo que me refiero es que, pues, a ver, Jorge, pues ya, lánzate. ¿De dónde? ¿De qué piso quieres que me lance, Tere? No, yo sí. De la desesperación. No, no se vayan a lanzar. No, 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 Para tanto. Aquí estamos. Bueno, pues, Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial. Siempre es un gusto oírte, Pati. Muchas gracias, Tere. De veras, gracias. Gracias por la invitación. Mi querido diputado Jorge Triana, ¿sabes lo que te admiro, te respeto? Gracias, Tere. Muchísimas gracias por haber aceptado venir a platicar con nosotros. De veras, gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias. Y nos vemos aquí la semana entrante en otro Valle de Lágrimas. Bye. Aplausos. A la orden. Gracias.